Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta Easily. Easily es una herramienta que, como su nombre indica, es muy fácil de utilizar y sirve para generar recursos de tipo infografía, recursos gráficos, pósters, para trabajar desde una perspectiva, o sea, hacer una investigación, expresar el conocimiento de una forma numérica, concisa, sin perder el atractivo y la creatividad que permite un gráfico. Para empezar a utilizar la herramienta, vamos a teclear el nombre en Google, y vemos que es el segundo resultado que nos sale, que pone Create and Share Visual Ideas, crear y compartir ideas visuales online. Una vez accedemos a la página, encontramos que nos pide o loggearnos o registrarnos. En caso de que sea la primera vez que entramos a esta aplicación, necesitamos registrarnos. Le daríamos a registrarnos y tenemos la opción de rellenar nuestros datos personales, nuestra dirección de correo y las contraseñas, o bien utilizar ya la información que hemos generado en nuestras cuentas de Facebook y Google para no tener que volver a rellenarlo todo, que es un sistema que, como saben, tiene muchas aplicaciones para evitar al usuario que cada nueva aplicación que utiliza tenga que rellenar otra vez todos sus datos. Lo hace directamente a través de Google y ya está. En mi caso, como yo ya tengo la cuenta creada, pues voy a ir a través del login, que es lo que hace uno cuando ya se ha registrado. Y voy a entrar a través de Google. Una vez accedo con mis credenciales a mi cuenta de Google, en caso de que ya hubiera estado dado de alta en Google, porque hubiera tenido mi correo abierto, por ejemplo, no hubiera tenido que meter estos datos, sino que ya se hubiera conectado directamente. Bueno, pues ya he entrado a mi parte interna, de mi menú interno del Easily. Y aquí vemos que ya he generado infografías previamente y para generar una nueva infografía, simplemente tengo que elegir cualquiera de estas infografías que están a nuestra disposición, la que se ajuste más a la idea que quiero transmitir, porque son plantillas predefinidas que nos ayudan a tener una idea un poco estética o espacial de cómo vamos a distribuir la información en la pantalla. Por ejemplo, si me interesa que haya un mapa, pues me podría decantar por una infografía de este tipo. Una vez le damos a esa infografía, se nos despliega un interfaz o un espacio de trabajo en el que es un editor. Tenemos una mesa de trabajo con el aspecto de un editor, en el que podemos tanto modificar los objetos, simplemente los seleccionamos y los arrastramos, cualquiera de ellos. Por eso es muy intuitivo este sistema, porque es como si tuviésemos elementos dispuestos sobre una mesa, y simplemente los arrastramos y los movemos y los colocamos en el lugar donde queramos. Incluso introducir elementos nuevos, como pueden ser otros objetos de diferentes categorías, animales, comida, iconos, mapas. Y podemos alterar los valores de cualquiera de los símbolos o gráficos que ya hay predefinidos. Aquí en Upload le decimos Add Files y podemos subir una foto que tengamos por si queremos ponerla en un ladito o queremos darle algún tipo de uso en nuestra gráfica. También podemos cambiarle el fondo y simplemente lo arrastramos y nos cambia el fondo. Tenemos que elegir aquel que se ajuste un poco a nuestras necesidades. En función de eso vamos configurando el plano. Nos convertimos un poco en diseñadores gráficos, pero con una ayuda de base, que es que la plantilla no las dan hechas. Las tipografías son interesantes, son diferentes y atractivas, y eso es un poco lo que le da el juego a esto. En el caso de las tablas, podemos introducir una tabla y cambiar los valores de cada una de ellas, los contenidos, el tópico. Así vamos configurando un poco nuestra propia tabla. Una vez hemos terminado, nos permite descargarla en baja calidad, en alta calidad o en PDF. Y también nos permite guardarla. Si nosotros la guardamos, le damos un nombre. Se nos guarda automáticamente en nuestro espacio virtual dentro de la cuenta de Easily. Y cuando nos vamos a nuestro menú principal, vemos que aquí se ha generado. Entonces, debajo de la gráfica que he generado, puedo decidir compartirla. En este botón que hay debajo que pone Share, pues en vez de descargarla, que era la otra opción, y tenerla físicamente en mi ordenador, lo que puedo hacer es compartirla. Tanto a través del link, que sería lo que utilizaríamos para incrustarla en el hipervidea. Bueno, pues esto ha sido todo. Les invito, como siempre, a practicar, a probar y a preguntar las dudas que tengan. Muchas gracias. Hasta luego.